Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, económicamente vas a estar recibiendo un dinero porque es como que te aprueban alguna paga, alguna subvención, alguna ayuda y te va a estar llegando, te va a estar dando ese dinero. Vas a disfrutar de momentos de economía recurrente, de economía que va a estar saneada. Muchos vais a cerrar un negocio. Es algo que, bueno, que vosotros estáis viendo ya, que no hay beneficios, que las cosas no se están dando como se tenían que dar y hay un cierre, un cierre de empresa, de negocio. Pero, a ver, esto ahora mismo te mantiene un poco que no sabes para dónde tirar, te mantiene como atado de pies y manos, pero a veces aquello que nos parece tan trágico, tan tremendo, a veces es lo mejor que nos puede pasar porque muchas veces las cosas negativas, las cosas menos buenas vienen disfrazadas, vienen con una bendición. Pero con esto tampoco se hunde el mundo. O sea, el que tú, digamos, que cierres un negocio no te tiene por qué, digamos, hacer que tú estés ahora mismo como estás, que estás mal, lógicamente. Un cierre de un negocio es porque ya no podemos más, porque nos invaden las deudas, porque los pagos no podemos hacerlos a tiempo, vamos retrasando pagos. Bueno, entonces es una situación, lógicamente, que anímicamente nos hace estar súper mal. Pero no hay mal que 100 años dure, no lo malo va a durar siempre. Las cosas buenas también llegan. Y puede que tú tengas un renacer, un resurgir y puede que te llegue alguna oportunidad o algo mejor de lo que estabas teniendo para salir adelante. ¿Por qué hay como un resurgir? Porque muchos también vais a hacer colaboración con otras personas, ¿eh? Vais a hacer algún tipo de colaboración. Puede ser para tipo emprendimiento, empezar un nuevo proyecto, un nuevo negocio con otras personas, ¿eh? Y esto va a dar muy buenos resultados. Ahora, eso sí, con las personas que lo hagas, que confíes plenamente en las personas con las que tú vas a hacer, digamos, ese emprendimiento, ¿no? Que las cosas se queden todas muy, muy bien habladas, muy bien todo redactado, escrito, porque luego surgen los problemas, ¿eh? Algunos, digamos, que dentro de vuestro trabajo estáis teniendo como una lucha interna ahí con la gente que está en vuestro trabajo. Es como que cada uno quiere hacer sus logros, hacer sus metas, conseguir objetivos y, bueno, pues hay esa rivalidad con algunos compañeros de trabajo. Por lo tanto, tú no estás muy a gusto en el lugar de trabajo donde te encuentras ahora mismo. Pero tú tienes la profesionalidad, tienes la experiencia, tienes las habilidades, lo tienes todo para salir adelante en cualquier, digamos, empleo que tú quieras emprender. O sea, no te quedes donde no estás bien, no te quedes donde no estás a gusto, ¿eh? Otros tenéis como muchas ideas para poner en marcha. Tenéis bastantes ilusiones, queréis hacer cosas. Muchos vais a ver realizados vuestros sueños con cosas que os vais, digamos, a dar el capricho, que os vais a comprar y vais a hacer algunos cambios en vuestra vida, en vuestros hábitos. Bueno, pues estos cambios que a veces son necesarios y que tenemos que hacer, ¿no? También para romper, digamos, esas monotonías, ¿no? Y esas rutinas. Es bueno. Pero por lo general está, digamos, que está todo como muy balanceado, ¿no? Y bastante positivo, ¿eh? Bastante positivo. Bueno, pues vamos a ver ahora un poquito cómo van a estar las energías para las personas que estáis que estáis en una relación, que estáis en pareja. Bueno. A ver. Se van a dar cambios en la relación. Tú desconfías, Desconfías bastante de tu pareja. Estás desconfiando bastante. Te sientes como un poco aislado, aislada, un poco sola, un poco solo. Y es como que algo, algo se te puede estar ocultando, ¿eh? Es como que en la relación hay terceras personas. Por lo tanto, tú vas a a tener un desengaño bastante fuerte, un desengaño amoroso, una desilusión bastante, bastante fuerte. Ahora, tu pareja, tu pareja, tu relación, esta persona con la que tú estás, digamos que está atravesando un momento complicado en su vida, bastante complicado. O esta persona es casada, o esta persona tiene otra relación antes de conocerte a ti, tú ya sabías que había otra persona por medio, pero a lo mejor pensó, te dijo que iba a dejar esa relación, o que eso ya estaba acabado. Entonces, esta persona se siente, se siente mal, ¿eh? Se siente bastante mal con la situación. Porque la situación es como que está complicado, pero sí, es que hay terceras personas, o sea, y tú desde luego que vas a, o lo estás pasando ya mal, lo estás pasando ya mal, tu pensamiento ahora mismo es abandonar la relación, aunque tenéis mucha conexión, tenéis mucha química, pero claro, no, digamos que no soportas, ¿no? No soportas que haya otra persona también en medio de la relación. Tienes muchas dudas, tienes muchas dudas, tienes muchísimas dudas si seguir adelante, si cortar la relación, si no seguir, tienes muchas dudas, muchas dudas, pero porque digamos que tu pareja, tu persona especial, la persona con la que estás compartiendo, pues es como que te promete muchas cosas, te, digamos que te envuelve con su, con su labia, con su conversación, con sus palabras, te envuelve, pero luego tú ves que no, no se hace realidad o que no cumple verdaderamente lo que te cuenta, lo que te dice. Digamos que esta persona está siendo bastante, vamos a ver, está siendo infiel, pero es como que retorna, vuelve a casa, vuelve a la familia. si en estos momentos tu pareja está alejada o se ha ido porque tenéis discusión o habéis tenido enfrentamiento, esta persona digamos que se va de donde está, vuelve, vuelve a casa, vuelve, regresa, digamos que regresa al hogar, a la familia. bueno, pues ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no están en pareja, no tienen ninguna relación. Vamos a ver. Uy, cuántos cambios, cuántas cosas. Vas a hacer un viaje, estás ya pensando y programando en un viaje. Tú tienes una lucha interior impresionante, ¿no? Es como que quieres tener pareja pero a la misma vez tienes muchos miedos. Tienes miedos de que te vayan a lastimar, miedos que te vayan a engañar. Tienes miedo a enamorarte, tienes miedos, no tengas miedos. Empieza a comunicar, empieza a cambiar esos patrones, esos paradigmas que tienes porque las cosas no se tienen por qué repetir. Si hemos tenido una mala experiencia, no todas las personas son iguales, ¿eh? Vas a estar económicamente fenomenal o estás fenomenal porque tienes ingresos de dinero, tienes trabajo, no te va a faltar el trabajo. y como te estaba diciendo, tú estás programando un viajecito. Sí, sí. Bueno, llega, llega alguien a tu vida, llega una persona del elemento fuego, ¿eh? Va a tardar, va a tardar en que digamos, esto se convierta en una relación de pareja. Va a haber relación de pareja, por supuesto que sí, pero va a tardar bastante, ¿eh? No vas a ser digamos pareja de esta persona en bastante tiempo, va a ser como una amistad, de quedar, de esto, pero muy despacio, ¿eh? Pero sí que vais a ser pareja, ¿eh? Pero despacio, muy despacio, ¿eh? Puede que esta persona tenga algún que otro compromiso y y bueno, tampoco pueda a lo mejor dedicarse en cuerpo y alma a ti, ¿eh? Pero la relación va a salir para adelante, va a haber una relación, pero muy despacio, no va a ir tan deprisa como a ti te gustaría que fuera de deprisa, pero que va a ser una relación de pareja, sí, por supuesto, y va a haber muchísimo amor por las dos partes, por las dos partes, ¿eh? Va a haber conexión, es una persona que está, digamos, bastante equilibrada, bastante acomodada económicamente y es una persona y es una persona de negocios, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido aclarar alguna duda, suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido, te doy las gracias, infinitamente, gracias, gracias por acompañarme, por estar aquí, yo en la descripción de los vídeos siempre os dejo un enlace para que los que queráis descargaros un libro gratis que es mío, donde os va a ayudar mucho en vuestra evolución espiritual y también dejo una meditación para atraer al ser amado que es una meditación muy buena porque es conectar con la energía de la conciencia, bueno, pues, gracias, infinitamente agradecida por todos vuestros comentarios y por todas vuestras palabras de apoyo y de bendiciones, yo también para todos os doy las bendiciones, bendiciones para todos, para todas y os dejo toda mi paz.